El Senado aprobó una comisión que dará seguimiento a las investigaciones sobre el accidente de la aeronave en la que murió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador del PAN, Rafael Moreno Valle. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que estará a cargo del Senado de la República para dar seguimiento a las investigaciones y acciones de las autoridades respecto a las causas que provocaron el desplome del helicóptero Augusta Wetzlán, en Puebla, en el que murieron la gobernadora del Estado, Marta Erika Alonso, y el senador del PAN, Rafael Moreno Valle. El punto de acuerdo fue propuesto por los senadores del tricolor Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorbe, y presentado por Jorge Carlos Ramírez Marín, con la exigencia de esclarecer lo ocurrido a uno de los más relevantes opositores del gobierno federal. Y porque se trata, estimados legisladores, de una de las voces que no compartían los criterios del gobierno, es urgente que todo lo que hay alrededor de su trágico accidente llegue a verdades inobjetables, llegue a pruebas contundentes, llegue a la satisfacción de una investigación a fondo. La senadora panista Carla Yuritzi Almazán pidió dejar de lado la elección extraordinaria en Puebla y concentrarse en la investigación del accidente, por lo que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su respuesta ante el siniestro. El senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, recalcó que el objetivo de la comisión será conocer lo que ocurrió en los hechos donde perdieron la vida la gobernadora y el coordinador del PAN en el Senado. No es el momento, y creo que en la comisión mucho menos, sería el tema hablar de cuestiones electorales o de otro tipo. El objetivo de la comisión, por el que nosotros estamos de acuerdo, es que se le dé un puntual seguimiento a esta terrible y lamentable tragedia. Finalmente se acordó que la comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, llamando a reuniones, cuando lo estime necesario, a las autoridades federales, estatales o municipales y presentará informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política del Senado, cada que le sea requerido por este órgano de gobierno. Para Imagen, Vanessa Alemán. ¡Gracias!